Vale. Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado seguro muy especial porque está creciendo en las redes como la espuma y ni bien él sabe por qué, pero nos lo va a contar todo. Así que hoy tengo aquí a Omar en Feraque. Buenas tardes, Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Oye, es un placer estar aquí contigo. Tío, tienes una energía... Hemos hablado cinco minutitos y ya me has flipado tu energía, o sea que... Oye, me alegro, me alegro porque yo la verdad es que este formato a mí me encanta porque me encanta hablar y sobre todo conoceros a vosotros y aprender porque yo estoy aquí para aprender del invitado que es el estrella. Así que un placer estar aquí. Estamos todos en el camino de aprendizaje constante. Total. Pues oye, mira, mi gran primera pregunta que hago yo siempre a todos mis invitados es porque ¿quién era Omar antes del punto donde estás ahora mismo? ¿De dónde viene Omar? Bueno, pregunta. Yo he venido... Vengo del mundo empresarial, curiosamente. Soy economista. ¿Economista? Soy economista. Yo soy economista. Estudié econom... Bueno, estudié administración de empresa de jovencito. Empecé por un tema familiar, empecé a mover tema de empresa. A los 20 años monté mi primera empresa, la cerré, me fui a vivir a Londres, volví, me metí en el tema de la publicidad. Al ver el mundo de la publicidad desde el lado del cliente, después me metí en el mundo de las agencias de representación de modelos y actores y demás. Creé una empresa bastante reconocida en el mundo de la moda que ahora la lleva mi socio, Juan, que ha hecho y está haciendo un gran trabajo. Yo estoy fuera del mundo de la moda ya. Hace tiempo que no dejé de sentir que tenía que seguir formando parte de ese mercado. No me llenaba. Y bueno, desde el mundo de la empresa, pues mi crecimiento, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel... ¿Cómo te diría? Este crecimiento de vida que todos estamos buscando constantemente me llevó a conectarme con personas que también estaba buscando ese crecimiento. Y eso se derivó en un camino muy bonito que estoy viviendo ahora, que es el camino del compartir, que ya hice en el pasado, porque en el pasado trabajé en televisión. Tuve un programa de televisión, en 25 Televisión, una cadena muy chiquitita de aquí. Y siempre la parte de comunicación me ha gustado. Pero pasé una época muy compleja a nivel de exposición, a nivel de no querer hacer pública, digamos, mi vida o mi persona, porque me quemé bastante. Todos pasamos por épocas. Y ahora, desde hace un tiempo, con mi relación tanto con Uri, con el podcast, con marca personal... Bueno, ya estás viendo, está pasando un poquito una locura en mi marca personal que no me esperaba, que ahora explicaremos o hablaremos un poquito más de qué hay detrás. Pero, básicamente, soy una persona que me ha gustado mucho experimentar empíricamente con todo lo que hago. Vale. Disfrutar de lo que la vida me traía en ese momento. Acostumbro a decir que no a muchas cosas, pero acostumbro a decir que sí a la vida muchas veces. Y todo aquello que me implique un crecimiento, un aprendizaje y una incomodidad, seguramente sea la parte que más me ha hecho crecer, la incomodidad. En ese campo digo que sí. Y me meto de cabeza y veo a ver qué hay detrás. Y si me ensucio, pues ya me ducharé luego. Pero, pero al final soy un... Me gusta experimentar con la vida y jugar con ella. Ostras, Omar, me acabo de quedar alucinando. O sea, tengo tantas preguntas en la cabeza que yo no sé si nos va a dar la mañana. Vale, dale, vamos a probar a ver si... No, no, a ver. Yo siempre me gusta mucho, o sea, ya por todo lo que me estás contando, ya veo que eres una persona curiosa por naturaleza. Entonces sí que me interesa saber un poco cómo es meterte de repente... Serías ya muy inquieto de repente meterte en empresa. De la empresa, que me da igual un poco lo que sea, pero vivir ese mundo de la empresa a luego de repente vivir el mundo de la moda y a luego la publicidad. Entonces me interesa saber eso para ir hasta, supongo que sería el momento que has dicho, de plotar y decir, y reencontrarte a ti mismo y cómo lo hiciste. Entonces me gustaría que fueras ahí un poco empresa. ¿Por qué no te gusta publicidad o moda? Que a mí la moda me encanta también. ¿Cómo es todo ese proceso, Omar? Es un proceso que... Yo siempre he dicho que el ser humano tenemos la suerte de cambiar constantemente. Vivimos en una evolución constante. Y normalmente jugamos el error de mantenernos en una versión nuestra muy fija pensando que lo que hemos sido o con aquello con lo que nos sentimos cómodos es de la forma en la que tenemos que seguir viviendo de ahora en adelante. Creamos una comodidad gracias a la repetición y a sentirnos cómodos aunque no seamos felices. La comodidad no va mano a mano con la felicidad o el bienestar. Entonces, en mi caso, por un tema familiar, por un tema de búsqueda, el mundo de la empresa fue una primera referencia que encontré para evolucionar, tener contacto con personas, crecer un proyecto y ponérmelo, como te decía antes, en situaciones muy complejas. Porque cuando yo empecé a los 20 años, hace... Tengo 40, voy a hacer 41 en dos días. Hace 20 años yo iba puerta fría con mi traje porque, claro, si no iba en traje no me abría la puerta ni Dios. La mayoría de CEOs de empresas o directivos de empresas tenían 60 años o 50 para arriba y un niñato de 19, 20 años o 21, pues, bueno, ¿a qué me vas a vender, no tú? Claro. Entonces, aprendí muchísimo a leer a las personas, a leer empáticamente lo que había detrás y eso me ayudó mucho en el recorrido de vida, ¿no? Cuando hacía una reunión, pues, miraba, hostia, este tío es del Barça o este tío le gustan los perros o este tío tal. Intentaba, pues, navegar la persona que tenía delante e intentar crear un vínculo. No era tanto vender, sino era crear un vínculo. Y eso me llevó a una experimentación muy bonita donde busqué ganar esa conexión lo más honesta posible en el mayor tiempo posible. De ahí salté cuando... Primero tuve una empresa de ingeniería informática. O sea, una idea de olla que flipas. Hace 20 años. Hace 20 años, tío. Era una liada. Una liada porque yo vendía ERPs, hacía ajustes técnicos sobre CRMs y ERPs. Bueno, ahora, o sea, no quiero ni oír hablar de eso. Es un caos, tío, un caos. Pero de ahí pasé a publicidad. Bueno, cerré la empresa que eso fue una aliada y un aprendizaje muy grande. Yo siempre digo que es más importante aprender a cerrar una empresa casi que abrirla porque te pasa de... Tienes que cerrar muchos agujeros, ¿no? Antes de cerrar. Es un lío. Porque ya no tienes la ilusión del momento. Cuando tú creas una empresa, tú tienes el empuje de la ilusión. Cuando tú cierras una empresa, tú tienes la frustración del cierre, tú tienes todos los pensamientos de mierda negativos pensando, ¿pero qué he hecho? No soy lo suficientemente bueno. Y encima tienes que cerrar la empresa. O sea, tienes que hacer temas burocráticos, papeleos y demás, ¿no? Entonces, a ese nivel, después me metí en el mundo de la moda, bueno, mediante terceras personas y demás. Creé una agencia de modelos bastante reconocida. Gracias, espera, que mi mujer está intentando no hacer ruido y está pasando como un gatito. Entonces, creé... Bueno, creé. Ya estaba creada la agencia, era muy chiquitita y me metí en el mundo de la moda e hicimos que creciera muchísimo en unos años, ¿no? Bueno, fue algo muy bonito porque también me llevó a viajar mucho, a conocer a muchas personas. Me permitía seguir haciendo algo que a mí me gustaba mucho, que era compartir pensamientos con gente a la cual no conocía y eso me abría las puertas a poder hablar sin tapujos muchas veces. Porque cuando tienes una persona delante que le estás, por ejemplo, gestionando su carrera profesional a nivel de modelo, ¿no? Y en este caso yo no lo hacía tan directamente, eran más otras personas del equipo, ¿no? Pero como uno de los directores de la agencia, pues sí que tenía que hablar con muchas personas sobre muchos temas, ¿no? Y eso me permitió abrir conversaciones y ayudar a mucha gente desde el lado más consciente, porque el mundo de la moda a veces es un mundo un poquito heavy. Es duro, ¿no? Sí, sí, es duro. Sobre todo, quien piense que ser modelo y demás es fácil, no, no es fácil, no es fácil. Entonces hay mucha gente que lo está pasando mal emocionalmente, psicológicamente, porque viajan solos, porque pasan muchos días sin la familia, porque hay mucha comparación, porque... Entonces la vida me permitía dar ese punto un poquito más coherente a las conversaciones, no tanto a nivel empresarial, sino más a nivel personal. Y me ayudó muchísimo a poder compartir. Al principio te comentaba que tenía un programa de televisión, porque cuando la empresa era tan chiquitita, muchas marcas no querían reunirse con nosotros. Entonces, como no querían reunirse con nosotros, porque éramos una agencia muy pequeñita... Vale. A mí me hicieron una oferta para trabajar en televisión, en un programa muy pequeño, y lo vinculé a un programa de moda, para así poder citar a los entrevistados un poquito antes de las marcas con las cuales quería trabajar y poder charlar y así crear una relación personal un poquito más estrecha, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, dicen que el hambre desperta las ganas de comer y así fue. O sea, realmente la vida, cuando tiempos difíciles hacen hombres fuertes, ¿no? Y fueron tiempos muy complicados, donde si yo me pegaba a un viaje, tenía que ir a un hotel de 10 pavos la noche con lavabo compartido, aunque estuviera en la Fashion Week de Madrid, codeándome con los mejores. Y yo no podía decir nada, porque claro, yo estaba... O de noche me decía, no, vamos a tomar algo. Sí, no, me voy al hotel, no sé qué. ¿Dónde estás? No, no, no. Ya me voy yo por ahí. Claro, no podía decir, me estoy quedando en un sitio de 10 pavos la noche, ¿sabes? O sea, podría haberlo dicho, pero en aquella época yo era un poquito menos seguro, menos experimentado y no sabía salir de ciertas situaciones ahora. Y nada, ese es mi... Bueno, aparte a nivel familiar también otros temas líos de empresas y tal, que también me he metido por ahí. Y ahora ya estoy en un momento donde me apetece un cambio. Lo que te decía, esa evolución constante del ser humano. Creo que cada ciertos años cambiamos y ahora estoy en un cambio muy potente donde acepto lo que me está trayendo la vida. Acepto este boom a nivel... Yo digo siempre una frase, cuando tú no cambias, la vida lo cambiará por ti. Y hay veces donde la vida te está mandando señales constantemente. La infelicidad o la falta de bienestar es una señal de que hay algo que no está yendo por el camino. Y en los últimos años he tenido varias fases de infelicidad a nivel profesional. Lo he escuchado a medias y la vida al final me lo ha puesto en la cara, me ha dicho, nene, hay un camino nuevo y tienes que tirar por aquí. Entonces, ahora estoy en esta nueva etapa muy bonita donde gracias a eso personas como tú me están contactando y puedo compartir. Qué bueno, Mar, me encanta. Y tú has contado que has tenido etapas de infelicidad. ¿Y cuál fue un poco el momento de reflexión, más allá de la crisis de los 40, que se dice, que dijiste, ostras, porque también estás hablando mucho de que hay a veces que la zona de confort, te gusta mucho salir de la zona de confort y buscar cosas nuevas. ¿En qué momento dijiste, ostras, porque has dicho antes que acabaste un poco quemado por la exposición y cómo afrontaste eso? Porque ahora vas a volver a caer en ese foco. Entonces es un poco, pero ya no eres el mismo. Entonces, ¿qué aprendiste? Mira, para mí el cambio más grande de mi vida ha sido ser papá. Para mí, yo fui papá justo antes del COVID y el COVID lo viví en casa con mi hijo. Fue la época más dura y más bonita de mi vida porque de repente eres algo para lo que no estás preparado aún. Entonces, esa situación que te pone la vida adelante te permite evolucionar en formas y maneras que nunca habías pensado que evolucionarías. En ese momento me di cuenta de que mi vida había hecho un cambio de niño a hombre por un motivo. Porque aprendí a dejar de esperar el recibir y aprendí a disfrutar el dar sin esperar nada a cambio. Y ese cambio de mentalidad me focalizó mucho a nivel moral en querer crecer como persona para ser un ejemplo y dejar, digamos, ni tan siquiera un legado, pero sí que acompañar a mi hijo desde un lugar donde yo fuera una versión muy bonita de mí. O donde yo me sintiera muy cómodo como padre, como hombre, como marido, como lo que fuera. Para mí el impas principal fue ser papá en ese sentido. Qué bueno. Claro, pero es lo que dices tú, ¿no? Ahí en el COVID, qué bueno, la verdad, pudiste disfrutar de la paternidad total. Sí, fue raro, porque yo soy una persona que siempre está afuera. Fue duro también por el sentido de... O sea, fue muy bonito porque pasé muchas horas con él. Fue muy duro por todo el pollo que se montó y porque yo tenía formas de pensar muy distintas a lo que se estaba diciendo y demás. Y porque a mí me encanta salir a la montaña a caminar y no podía. Y me hubiese encantado pasar más tiempo en el parque con mi hijo. Tengo la suerte de tener un pisito casita aquí en el pueblo y tengo una terraza arriba. Y estábamos al sol y entrenando, cosa que no me quejo. Pero sí que fue... De repente, yo trabajo mucho por fractalidades o analogías mentales, ¿no? Y para mí el COVID fue como una fractalidad de lo que estaba sintiendo en mi vida también. Me sentía un poquito atrapado en el mundo que yo había creado. O sea, ese mundo de empresa, ese mundo de tener un equipo, de gestionar ciertas cosas, hacía que mi ser a veces se sintiera un poquito atrapado. Y el COVID me hizo ver eso en la cara. O sea, me dio una torta bien gorda. Y eso me activó ciertas heridas interiores que he ido trabajando desde esa época. Y gracias a darme cuenta y a la aceptación de lo que estaba sucediendo, pues pude ir trabajando en ello. Si no hay aceptación, si uno no se da cuenta o mira para el otro lado y no mira a los monstruos de cara, ahí no puede haber cambio posible. Y es donde lo que sucede, nos mantenemos en una vida donde acabamos no siendo felices porque no evolucionamos de la forma que tendríamos que evolucionar. Claro. Pero una pregunta. Tú cuando afrontas todos estos miedos y demás y conocerte a ti mismo, ¿es rollo apoyo ir al psicólogo? Porque ahora yo creo que cada vez es más importante tener paz mental. O a través de los libros, la meditación. Porque es importante. Yo siempre recomiendo o pido recomendaciones de libros que digas ostras, este libro me encantó, o esta meditación, o algo. Entonces sí que me gusta saber cómo afrontaste tu miedo. Lo afronté estando cómodo en la oscuridad. Es decir, llegó un momento donde acepté esa oscuridad. ¿Sabes esos días que te levantas y sin saber por qué caes en un hoyo? Y dices, pero si ayer yo estaba, o la semana pasada yo estaba bien, ¿qué coño estoy haciendo aquí? O sea, no hay ni escalera para subir. Me siento hoy que... Eso lo despertó muchísimo el COVID en mucha gente. Ese hoyo. De repente ese vacío, esa falta de propósito en la vida, esa falta de conexión con las personas, porque de repente dejamos de abrazarnos los unos a los otros. Qué analogía más potente, ¿no? Claro. A mí lo que me llevó a... Lo que me llevó, aparte de leer estoicismo, porque a mí me gusta muchísimo esa parte más estoica de resiliencia, de seguir adelante, de separar un poquito la percepción de la realidad. Porque una cosa es lo que sucede como acto, como acción. La otra es cómo tú percibes ese acto. Trabajé muchísimo en la percepción que yo tenía de la vida. No tanto lo que creía que era, sino realmente separarme del evento y verlo de forma objetiva. Está claro que leí libros, hablé muchísimo con mi mujer. Creo que el trabajo a nivel de pareja... Tengo un amigo y terapeuta, que tan reventó Sklein, que siempre dice que la forma en la que más crecemos es cuando trabajamos en pareja. Porque la pareja, al final, es lo que más sacará a los demonios dentro de nosotros. Porque nos va a hacer de espejo constantemente. Hay dos maneras. O cambiar de pareja, que es una cosa que está sucediendo mucho hoy en día. O quedarse en ese espacio y analizar por qué está sucediendo para evitar que se vuelva a repetir en el futuro. Porque al final, todo se repite, son patrones. Entonces, al final, el ejercicio... Yo siempre digo, el arte, el ejercicio físico y la reflexión o la contemplación de vida fue lo que me sacó o lo que me ha hecho crecer. El ejercicio, por un tema de somatizar o ayudar al cuerpo a dejar ir todo aquello que la mente crea. Vale. Y porque es nuestro... Al final, esto es el avatar que nos está llevando por este mundo. Si esto no está bien, poco podremos hacer. El arte, porque es mi forma de canalizar emociones. Mediante la música, en este caso. El piano, los instrumentos, el cantar, lo que sea. Y la contemplación y la observación, porque necesito espacio conmigo mismo, yo solo, en naturaleza, normalmente. O incluso contemplación puede ser tiempo con mi mujer o con mi hijo. O sea, no tiene por qué ser solo. Pero sí que lo baso en estos tres pilares que para mí son súper importantes. Qué guay. ¿No, no? Qué guay. ¿Y crees que es importante aprender a estar solo? ¿A nivel de tiempo o a nivel de no tener pareja y demás? No, no. A nivel de tiempo. A nivel... O sea, porque pareja, lo que dices tú, yo considero súper importante. Como dice, no sé quién dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. O sea, ¿sabes? Entonces, eso, a nivel de pareja, si consigues una conexión con tu pareja total, puedes conquistar el mundo, yo creo. Pero a nivel solo, porque mucha gente yo creo que no sabe estar sola consigo mismo. Yo paso tiempo solo, tío. Necesito tiempo solo. Sí. Pero... No, a ver, no voy a decir que es un tema de... de hombres, pero es un tema ancestral. Ya entramos en un tema ancestral. Un tema de que hemos perdido un poquito los roles y la coherencia evolutiva que llevamos viviendo durante miles y miles de años. O sea, hoy en día, vivimos en casas, delante de televisores, sentados en sofás, tenemos agua caliente. Todo lo que sucede a nuestro alrededor está muy relacionado con la comodidad. Exponerse a estar solo, a estar solo con sus pensamientos, solo en la naturaleza. Yo por eso hago muchísimo la exposición. Aunque sea invierno, yo siempre estoy, por ejemplo, expuesto al frío. Porque quiero conectar con esa parte ancestral. Y la ancestralidad nos ha pedido estar solos durante mucho, mucho tiempo. Y ahora casi nunca estamos solos. Estamos con el móvil, estamos viendo la tele, estamos con nuestra pareja, estamos con nuestro hijo, estamos trabajando, estamos tal. Y hay que desconectar. Hay que ir a pasear, aunque sea 20 minutos. Sé que la gente dice, no, yo no puedo, no tengo tiempo. O mi mujer, o mi pareja me va, tal. Tío, es todo cuestión de comunicación. Al final, perdón. Salud. Al final, la vida, lo que he visto, el error más grande que hay, tanto a nivel de parejas y con uno mismo, es la falta de comunicación con lo que uno necesita. y exponerlo de una forma sana y coherente. Porque al final, si uno es más feliz, todos los demás a tu alrededor serán más felices. Si tú cuidas de ti mismo en tiempo, espacio, deporte, lo que necesites, lectura, todos los de tu alrededor se van a beneficiar de ese cambio. Y, por supuesto, pasar tiempo solo, it's a must. Claro, fíjate el concepto que estás aquí, que yo creo que es súper importante, porque yo creo que a día de hoy, eso la gente lo atribuye como que eres un egoísta. Cuando tú tienes que necesito mi tiempo, mi espacio, mi lectura, mi viaje, hay gente que dice, ostras, qué egoísta. Y, en realidad, es a lo mejor lo que acabas de decir. Buscar estar bien para que todo tu entorno esté mucho mejor. Eso me lo enseñó mucho mi mujer. Al principio, uno de esos espejos que me despertaba a ella, uno de esos gatillos, era cuando, por ejemplo, íbamos a un domingo, ¿no? Mi madre nos invitaba a comer. Y ella me decía, pues no voy a ir. Y yo, hostia, ¿por qué? No, me da la sensación que mi cuerpo me pide descanso hoy. Y, claro, yo me cabreaba internamente. Decía, mierda. Yo ya había hecho mi plan mental de que tú vendrías a comer a casa de mi madre, con nuestro hijo, tal, ¿no? Y, al final, con el tiempo le he agradecido que tenga el valor o la frialdad de decirlo y decir, oye, esto es lo que necesito ahora. ¿Por qué? Porque dándole espacio a ella en lo que necesite, al final estoy ganando también espacio yo para lo que necesite. Y, al final, es una ganza. Y, en ese sentido, por eso digo que es tan importante trabajar a nivel de pareja y es un tema que poco a poco voy a ir tratando más a nivel de redes, ¿no? Pero el egoísmo normalmente viene, o el concepto de egoísmo al pedir estar solo viene por una falta de comunicación. Creo yo. Porque si lo explicas bien y la persona que te quiere lo entiende bien y tú le dices, oye, necesito esto para estar bien, nadie te puede negar eso. Otra cosa es, desgraciadamente, el hate que vivimos hoy en día pues a nivel público, ¿no? Que es muy fácil criticar. Que el juicio es algo que poco a poco yo he ido sacando de mi vida o intento sacar de mi vida porque el juicio es algo que no me ha ayudado nunca. Todos hemos tenido ese pequeño demonio aquí diciendo, mira, mira ese lo que está haciendo, ¿no? Y llega un punto donde lo que tenemos que hacer es mirar lo que hace uno mismo y si juzgas a otros es porque tú no estás feliz con tu propia vida o tus decisiones, ¿no? Entonces focalízate en ti. Pero no, nada de egoísmo. Estar solo es muy, muy rico. No, no. Me parece muy bien lo que has explicado y yo estoy un poco en ese mensaje porque también yo veo mucho ahora en la sociedad que tú y yo somos de otra época porque tú vas a cumplir 41 pero yo soy más mayor. Entonces... Pues no lo pareces, tío. Joder, qué sueño. Eso me dijo Uri. Tengo 48. ¿Qué me estás contando? Joder, yo te he echado a 37. Oye, pues gracias. Tengo 48. Entonces, yo creo que hoy en día lo que le falta mucho a la juventud es saber estar solo y la resiliencia o conocerse a sí mismo, ¿no? Porque están todos muy infoxicados de información que no contrastan, no tienen pensamiento crítico y yo creo que entonces ahí iremos un poco a abordar lo que es el tema del antifrágil que me moraría luego a profundizar ahí pero yo creo que es un poco así, ¿no? Lo que nos estamos encontrando, ¿no? Sí, hay un punto que no te he comentado que me lo he dejado y creo que es el más importante, el evento más importante de mi vida que seguramente me cambió en el conceptual que es a los 30 años yo tuve una muerte súbita. ¡Ostras! Sí, yo tuve una muerte de una parada eléctrica de corazón. Vale. Y estuve en el hospital con marcapasos durante un mes, un mes y medio. No me daban, no daban un duro por mí, estaba en la UCI y la gente se moría a mi lado constantemente de lo mismo que tenía yo y ese fue salí de esa situación. Hay mucha gente que flipa con esto que es muy escéptica y lo entiendo porque me iban a operar con un marcapasos definitivo, me iban a poner un marcapasos ya para siempre. ¿Vale? Me negué, me negué a ello y esa noche le pedí la guitarra a mi madre. Una guitarra. Y al principio mi madre se negó y le dije, oye mamá, ¿cómo no me vas a traer una guitarra? Puede ser mi última noche, o sea, por favor. Sí, y esa noche, ahora lo digo riendo, pero fue Harry. Y esa noche escribí una canción que tengo en Spotify que se llama Jump the Fence Again, saltar la valla de nuevo. ¿Vale? Para ver las vacas, para ver lo verde del prado, para tal, ¿no? Y al día siguiente vino el médico y me dijo, no sabemos cómo, pero estás latiendo de nuevo y no entendemos por qué. Entonces, ahí, a partir de ese momento empecé un camino sobre la energía más sutil de la vida y no solo sobre aquello que vemos, sino aquello que no vemos y que no tenemos ni idea de qué es. Pero jugamos con energías muy sutiles que nos pueden cambiar la vida y la música para mí por eso es algo básico, porque gracias a ese evento me di cuenta que yo mismo podía influenciar en el camino de mi existencia. Simplemente dejando ir, por ejemplo, esa canción me ayudó a dejar ir algo que me estaba creando esa situación. Después, a los 33, 34, tuve una experiencia que lo expliqué en el podcast con Breser, tuve una experiencia con hongos y me dio una segunda muerte súbita con mi madre, que eso fue una liada porque el chamán no sabía dónde meterse, bueno, fue un pollo, pero estos eventos me han marcado la vida y la existencia porque me he dado cuenta que hay algo más allá, que no todo se acaba aquí, entonces pierdes muchos miedos porque yo no perdí, yo no dejé de existir en ningún momento, aunque no me latía el corazón. Yo seguí existiendo. Ha vuelto a nacer dos veces. He vuelto a nacer dos veces, pero es que nunca morí, aunque físicamente... Físicamente, pero mentalmente, claro. Y, oye, ¿te acuerdas de algo? Sí, me acuerdo, sobre todo de la segunda situación, me acuerdo de estar en la misma habitación, me acuerdo de que todas las personas que me rodeaban, en este caso mi mujer, mi madre y el chamán, desaparecieron y solo había como 10, 12 luces verticales delante mío y yo estaba sentado en el mismo sofá, pero observando una vida como en otro lugar, como si hubiese cogido un ascensor y me hubiese ido a un piso más arriba. Vale. Pero todo se mantenía igual, era como un plano muy sutil, donde era casi como un sueño, porque había como una... como una... un misticismo en el aire, era como... era como un poco borroso, pero yo seguía vivo y estuvieron haciendo... Bueno, claro, mi corazón paró, estuve como 3 minutos que me ponía en la mano y no había latido, o 3 minutos y medio. Madre mía. Luego volví, luego empecé a escuchar gritos, volví y dije, ¿qué ha pasado? ¿dónde he ido? Y tío, la vida tiene otro sabor, ¿eh? Después de eso. Hombre, la vives mucho más. Es muy javi, tío. Eso es algo que quiero acercar a la gente, que es la aceptación de la muerte, tío, la vida y la muerte. Los espacios... Y por muerte no significa solo morir como tal, por muerte significa aceptar los cambios, aceptar que las cosas se acaban, aceptar que las cosas empiezan, aceptar que... Aceptar el río de la vida, tío. que hay veces que vamos en contra del río y el río nos tira hacia abajo y hay que aceptar que las cosas tienen una naturaleza y un diseño original y como tal, si vivimos bajo las leyes naturales, la vida es más fácil. El problema es cuando te resistes. Claro. Qué bueno. No, no, claro, ese detalle sin importancia que te has guardado ahí para soltarlo está muy bien, pero claro, un poco entonces lo de antifrágil y lo que te estaba diciendo ahora que vivimos en una sociedad que no tiene resiliencia o no sabe estar solo, ¿no? Yo creo que es así. ¿Cómo se te ocurre el concepto o se nos ocurre el concepto a Ori y a ti de crear lo del podcast antifrágil? Mira, tanto Ori como yo somos partidarios, creemos que la fragilidad como tal nos sirve. Cuando digo fragilidad no me refiero a vulnerabilidad, son dos conceptos completamente distintos. Como hombre, a mí lo que me ayudó a crecer fue la vulnerabilidad dentro de la fuerza y la resiliencia. Pero no la fragilidad, la fragilidad siempre me ha llevado hacia abajo. En los días en los que he dramatizado he victimizado, he pensado que no era suficiente, ahí me he hecho más frágil. En los días en los que me he abierto y he podido hablar con mi mujer a corazón abierto y decir me siento así, me siento asá, pero no desde el victimismo, no desde el dramatismo, sino desde la subjetividad de cómo me sentía, ahí he crecido. Entonces, hablando, Uri es un tío muy potente a nivel formato corto porque lleva en Instagram petándolo desde hace tiempo y es un tío cerca de los 300.000 seguidores con una comunidad muy potente, con un mensaje súper bonito, es un tío carismático, magnético, bueno, es la bomba él. Y somos colegas porque compartimos el mismo estilo de vida y un día hablando dijimos, si llevamos esto a un formato largo, tío, y si nos permitimos que estas conversaciones que al final tenemos en casa con un café las llevamos a un lugar donde puedan estar ahí y la gente pues aprenda de ellas o no aprenda, pero al menos pues que estén ahí, ¿no? Y entrevistar a gente interesante y tal. Y dijimos, venga, vamos a tirarnos de cabeza. Y ese concepto antifragil lo que estamos haciendo es traer a gente que nos permite ver la vida desde fuera del dogma, nos permite ver la vida desde una perspectiva distinta a la que nos han contado, que nos permiten ver la vida desde la antifragilidad porque son gente que se han hecho a sí mismos o han ido en contra de lo que la sociedad decía muchas veces, ¿no? Por eso traemos gente como pues Elma Roura, una, para mí, la sexóloga más potente a nivel de España y tema tántrico, Phil Hugo, que lo subimos el otro día, Christian Bresser, estamos hablando con empresarios muy potentes como Pau Antop, pero ¿cuál es el denominador común? Pues que han tenido unas pelotas así para salir de la, del dogma, de lo que les habían dicho que su vida tenía que ser, ¿no? Pues trabajar de nueve a cinco, vivir de esta manera, comer esta mierda de comida, y tal, entonces, pues ese es un poquito el mensaje, ¿no? Detrás de Antifrágil y por eso lo estamos potenciando y lanzando. Claro, no, no, sí, me gusta mucho el concepto y claro, ¿cómo veis, o sea, claro, ¿cómo recomiendas tú salirse del dogma? Porque a lo mejor la gente te va a ver aquí y te dice, ostras, aquí un tío que ha tenido empresas, publicidad, esto, lo otro, a lo mejor estás en una posición social cómoda, de repente decirle a alguien, salte del dogma y a lo mejor es complicado, ¿no? ¿Cómo encontrar ese camino? Salir del dogma no significa dejar tu curro, o sea, salir del dogma significa simplemente plantearte las cosas un punto más allá, es decir, no dar las cosas por hechas, mi padre me decía siempre de chiquitito, de lo que veas, no, de lo que oigas no te creas nada y de lo que veas la mitad, porque al final la vida se basa en perspectivas, es como, la vida es como una holografía, al final nosotros creamos mentalmente la realidad que queremos ver y esa realidad puede ser más chiquitita o más grande, más expansiva o menos expansiva entrópica o sintrópica dependiendo de como nosotros queramos verla. Tú puedes estar haciendo 1500 euros al mes, vivir en un pisito pequeño, tener una vida súper modesta y estar fuera del dogma, porque al final lo que te hace libre no es lo que tienes, es lo que hay aquí dentro y es la perspectiva. A mí, yo he escapado del dinero durante muchos años, yo no he vivido bajo la búsqueda del dinero como tal. Es más, inconsciente y conscientemente he buscado la constante incomodidad, porque al final la incomodidad, repito, es lo que llevamos haciendo miles y miles de años teniendo que ir a cazar por la mañana porque no teníamos comida y teníamos que ir a buscar comida o teníamos que ir al río que estaba a 10 kilómetros del poblado o teníamos que y eso ¿dónde está ahora? Eso ya no existe. Yo lo que me refiero es salir del dogma es simplemente plantearse las cosas desde otra perspectiva y no dejar que aquello que te cuentan sea tu realidad o que aquello que incluso ves sea tu realidad. No, no te lo creas, demuéstratelo. Por eso la gente cuando les digo me dicen hombre, es que yo no puedo claro, tú haces esos ejercicios pero es que yo no puedo hacerlos. Sí, por eso subo ejercicios porque la vida es yo defiendo mucho la progresión en la vida, la asistencia de la vida. Yo puedo hacer una dominada si la puedo hacer sin asistencia pues la haré pero si tengo que poner los pies en el suelo como en muchos de mis ejercicios demuestro de forma efectiva es casi lo mismo porque al final hay una adaptabilidad constante al medio como seres humanos lo único que tenemos que hacer es moldear esa realidad para poco a poco ir creyéndonos más soberanos de nuestra vida porque nos van contando desde chiquititos mira, hay una frase que dice Jesús Sierra que me flipó el otro día escuchando un podcast con Pedro Vivar que decía en la escuela nos dicen que todas las preguntas tienen que ser respondidas y es mentira cuando te hacen una pregunta no tienes por qué responder pero te han dicho que sí que lo tienes que hacer pero estás en tu derecho de no hacerlo igual que si vivimos en una sociedad que obedece constantemente ¿no? que no estoy diciendo que que obedecer sea malo y yo soy padre y a veces me vuelvo loco porque mi hijo no me obedece pero cuando no me obedece hay algo dentro de mí que dice vale mantiene su su soberanía hay algo dentro de mí que me dice bien mantiene un pequeño rebelde que se tiene que mantener ahí ¿sabes? entonces esa rebeldía es lo que le digo a la gente traete un poquito de rebeldía de niño pequeño y preguntaros más las cosas claro pero es un poco lo que te estaba diciendo yo antes también que yo creo que estamos en una sociedad muy aborregada y con cero pensamiento crítico se ha perdido yo me acuerdo cuando querían quitar la filosofía de los institutos o la querían quitar créditos y tal pero ¿cómo quitáis esto? si la gente no va a pensar por sí misma si la filosofía es básica es algo que a mí me ha flipado desde chiquitito y el pensamiento crítico es clave para la evolución lo que nos diferencia de los animales es eso si al final la única diferencia que hay un mono es más fuerte que nosotros o sea un gorila es más fuerte que nosotros un león es más fuerte que nosotros nosotros no estamos en la cúspide o en la pirámide en la parte de arriba de la pirámide por nuestro físico estamos por nuestra mente al final somos una sociedad donde coño nuestro mayor poder no lo estamos usando o lo estamos usando a medias porque estamos estamos creyéndonos todo aquello que nos han dicho y y no no es así tío no es así pero tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir un poco de los entrevistados que estáis teniendo y demás ponéis en o sea pensáis a fe ciega lo que dicen o también le ponéis ese punto de mira nosotros lo bonito es que traemos a gente muy distinta hay gente que aunque todos salen de esa norma no siempre estamos de acuerdo con todo lo que dicen creo que sería lo que sí que damos es la oportunidad de escuchar a todo el mundo pero claro individualmente tanto Uri como yo como el resto del equipo cuando estamos ahí en directo escuchando a una persona hablar pues hay cosas que sí y hay cosas que pues nosotros no por ejemplo David Duarte que lo está petando el podcast casi tenemos 200.000 ya visualizaciones él habla de la dieta unani yo por ejemplo sigo una parte de Duarte muy estricta sobre la sal el uso de la sal en el agua y el no quitar la porción de minerales dentro de mi dieta me va muy bien pero él dice que el ser humano tendría que comer una vez cada 7 días una vez cada 7 días de 3 a 7 días porque nuestro estómago es así de grande y lo que metemos aquí nos tendría que durar el tiempo suficiente para poder ir a cazar de nuevo y volver a traer comida para volver a rellenar esto claro eso es una forma muy como te diría catabólica de vivir una vida para mí yo ahora mismo estoy en una posición mucho más anabólica a nivel de crecimiento y expansión pues quiero yo traer esa abundancia también a nivel de comida a mi vida porque es un mensaje es una manifestación para mí igual que manifiesto cada día en mi libreta que es un punto muy importante para mí los 5 o 6 puntos que quiero conseguir en este periodo él le mando mensajes a mi cuerpo consumiendo una nutrición óptima para expansión y no consumiendo mierda a nivel de televisión y otras cosas que al final también es comida pero por ejemplo de este entrevistado pues hay una parte que nosotros lo flipamos con lo que dice porque no decimos que no sea cierto al final hay muchas hay muchas posibilidades pero no es lo que nosotros escogeríamos ahora mismo igual cuando yo tenga 60 años pues digo vale quiero bajar 10 kilos quiero ser un yogui quiero estar sano porque realmente es un protocolo que te permite al no tener hidratos de carbono al no tener nada te permite una autofagia casi constante del cuerpo y una regeneración brutal pero ahora mismo no me sirve claro no pero está guay que tengáis posiciones encontradas con los invitados y que haya debate constructivo para aprender que es lo que es lo que nosotros al final intentamos también lo que lo que hemos buscado y se lo pedí a Uri le dije mira Uri yo haré el podcast siempre y cuando no las preguntas no sean mecánicas o muy enfocadas a un tema de éxito dinero y tal porque a mí lo que me interesa es lo que hay detrás de la persona entonces si a mí una persona me viene a una entrevista un tío que ha hecho 100 millones de euros pues yo le preguntaré qué has tenido qué has perdido para conseguir eso porque todos todos somos seres humanos y sabemos que la vida es polaridad pura qué has perdido qué has tenido que dejar ir para tener esto porque si no dejas ir esto no te viene ya sea o perder una familia o ya sea muy poco tiempo para tu hijo o ya sea un estrés que flipas porque si no enviamos este mensaje a la gente y no les enseñamos que hay una polaridad o una dualidad constante solo ven el éxito pues no es verdadero tenemos que enseñar la parte fea o la parte bonita porque también hay partes bonitas pero pero esa es la parte más real que sí que quiero sacar del entrevistado de quién eres ¿no? precisamente lo que hago aquí en un café con Quijote porque a mí lo que me interesa es quién es Omar o quién es Uri o quién es tal no que tenga cien mil seguidores o que esté reventando su boca sino de dónde viene y todo lo que justamente todo lo que has explicado aquí que está genial porque es es una forma de aprender porque es lo que dices tú la gente está acostumbrada a ver a la persona arriba pero no no se para a pensar en lo que le ha costado a esa persona llegar ahí y lo que te ha dejado en el camino sí, sí es duro tío el es mira entrevistamos el otro día bueno hace un par de días a Alex Scott te recomiendo que lo que lo sigas aunque tiene bueno tiene un contenido efímero postea y lo borra es un psicólogo y terapeuta brutal amigo mío y dice el gran problema de la vida es que la gente no acepta el precio que tiene que pagar en base a sus acciones si nosotros aceptáramos que todo lo que hacemos tiene un precio y una consecuencia y fuéramos muy claros en que acepto esto los problemas se van un ejemplo un poquito extremo cuando se sube un avión no lo hablamos el otro día que sensación tenemos muchos de nosotros al subirnos a un avión la pérdida de control este avión se puede caer hostias todos hemos entrado en un bucle alguna vez de decir joder quiero llegar a casa o quiero ver a mi chica o quiero ver a mi hijo o simplemente quiero volver no quiero que pase nada todos nos ha dado un poquito de ansiedad cuando tú aceptas que eso puede suceder y estás en paz con eso es cuando te sientes libre cuando pierdes el control de la situación y dejamos de agarrarnos a una realidad que queremos crear una expectativa y simplemente aceptamos lo que nos está trayendo la vida en ese momento porque pocas cosas dependen de nosotros la única cosa que depende de nosotros y ahí sí que estoy muy de acuerdo con el estoicismo es el libre albedrío es cómo tú percibes esa realidad que estás viviendo entonces si si tú aceptas una enfermedad si tú aceptas la pérdida de un ser si tú aceptas y aceptamos que es un ciclo natural volvemos al tema de la muerte y la vida ese baile constante si aceptamos que perdemos el control y que al final hay una fuerza superior que podemos llamar Dios universo vida o lo que queramos que nos mueve ahí vives más en paz y en libertad por eso estoy aceptando una cosa que me está trayendo la vida que es este este boom en redes sociales mediante un mensaje que yo mismo he juzgado en el pasado porque yo mismo he juzgado a otras personas que hacían lo que yo estoy haciendo ahora pero ¿por qué lo juzgaba? porque yo sabía que dentro de mí no me estaba atreviendo a compartir algo de valor que llevaba creando desde hacía muchísimos años y que es un mensaje que por algún el síndrome del impostor por lo que sea no estaba poniendo ahí fuera y estaba culpando y diciendo no lo quiero poner ahí porque hay muchísimo juicio hay mucho hate hay mucho tal coño el hate me está haciendo aprender muchísimo y observar muchísimo a la sociedad es precioso pero con 40 años yo lo que sí que no le recomiendo esta barbaridad que estoy viviendo a los 20 no lo hubiese podido gestionar a los 40 claro a los 40 me la pela porque al final yo llego a mi casa yo tengo mi hijo yo tengo mi mujer yo tengo mi trabajo yo tengo mi tal y eso al final es una es un mundo paralelo o sea yo tengo la suerte de apagar a las 8 o 9 de la noche modo avión y hasta mañana y me olvido ¿no? tenemos la suerte de eso pero para un chaval de 20 años es muy heavy lo que está pasando ahí fuera de juicio este tío está este tío toma esteroides este tío no sé qué pero si no me he tomado un paracetamol en 20 años hijo mío si no tomo ni creatina si no tomo ni nada si pues tengo la suerte de que epigenéticamente desde los 8 años como decía el otro día me pegaba 300 flexiones cada noche pues hay un curro ahí detrás que la gente eso iba a decir podría ser que seas el economista más en forma que haya visto en mi vida va a ir rompes estereotipos el músico y economista de decir ostras tiene un físico imponente pero claro es evidente que te lo has trabajado es que si no las cosas no pasan tío o sea tenemos una vivimos un momento social en el cual nos pensamos que las cosas suceden como si fuera un conejo saliendo de un sombrero ¿sabes? no es así es que no es así y es una cosa que de cara a nuestros hijos por eso en el fondo el trabajo que yo quiero hacer está más enfocado a padres o a personas que influencien sobre niños porque al final son ellos los que van a seguir y son ellos los que sabiendo que hay un esfuerzo detrás porque al final el ejercicio que a mí no me gusta llamarlo deporte porque yo no hago deporte yo hago yo hago condición física yo me intento subir mi capacidad atlética al nivel óptimo como ser humano que al final es lo que estoy intentando enseñar a mi hijo también ¿no? pero es que si ayudamos a los papás a compartir con sus hijos un espacio de movilidad de entendimiento físico tío con 40 años para mí es un gustazo llegar al parque y quitarme los zapatos con mi hijo y subirme al castillo y poder hacer locuras con él que veo a los otros papás sentados en un banco con un cigarrito con el móvil pues esto es lo que me llevo yo tío al final la vida es mucho más sencilla de lo que de lo que creemos pero las cosas se tienen que trabajar tío nada te va a venir fácil y tú lo sabes ¿cuántos entrevistados llevas tío? ciento y pico ciento veinte ciento tanto sigues ahí tío o sea ole tus huevos es muy heavy no no chapó tío porque personas así son las personas que independientemente de la exposición que alguien tenga energéticamente este esfuerzo estás haciendo un bien para el mundo porque le estás demostrando a toda la gente que te ve o a tus familiares o tus amigos la perseverancia y los huevos que tienes de seguir adelante tío y chapó y ahora en tu caso es podcast pero es que otra gente es en otros en otros formatos de vida ¿no? en escribir libros en 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 lo que sea tío al final focus y sigue y sigue y sigue la verdad es que yo es un este podcast para mí nunca lo he dicho pero yo creo que es un la manera de focalizar antes porque yo siempre he sido muy disperso y cero constante y esto ha sido como el decir esto lo voy a hacer sí o sí es la primera vez que soy tan constante en algo yo soy muy me disperso mucho siempre estoy pensando en cosas y esto y ahora hacer lo otro y me disperso pero esto es tu terapia tío es tu terapia al final sí 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 además yo siempre lo hice con pretensión de además de aprender de la gente que como tú que pueda explicar su historia simplemente por eso aparte es que al final al final uno deja de ser terapia es un poquito como la música para mí yo no hago música para los demás yo hago música para mí lo que pasa es que la consecuencia es que otra gente la escucha pero yo no hago música pensando en esto le va a gustar a alguien yo hago música porque me han roto el corazón y he hecho una canción o porque ha nacido mi hijo y le he dedicado una canción o porque he visto a alguien morir o irse un familiar y le he hecho una canción a mi abuela y la pongo ahí fuera pero es una autosanación personal es un proceso mío lo que pasa es que como todos vivimos procesos emocionales constantemente resonamos o vibramos con el proceso de otra persona ¿por qué la gente me contacta a mí diciendo tío pero mucha tío diciendo gracias a tu música me he tranquilizado porque tenía pensamientos suicidas y gracias a esto pero así tío ¿qué pasa? que en mi segundo disco el de Épica se llama Épica porque yo necesitaba un momento de Épica en mi vida necesitaba salir de un agujero era la época del COVID y fue donde me dio un para la vida la vida fue muy difícil en esa época y quizás yo también navegué pensamientos de irme en algún momento fíjate y esa resonancia porque mi cuerpo tiene una tendencia a querer irse tío como bien sabes ya te he explicado me piro para arriba ¿sabes? pues igual esa música la creé en ese estado de resonancia y esa gente igual que me salvó a mí y me hizo seguir adelante pues esa gente se ha aprovechado de esa resonancia y esa vibración y les ha ayudado a salir también tío y al final esa es la magia y gente que esté en una situación como tú de tener que trabajar esa constancia perseverancia igual este podcast los que lo están viendo les está ayudando energéticamente a entender hostia este tío vaya huevos ojalá y bueno claro ahora madre mía es que además ahora haces música ha sacado yo creo algo hace poco pero ¿cómo es tu marca personal de repente a decir venga voy a empezar todas las redes pero para educar a la gente en lo que es salirse del dogma en mi visión ¿no? ¿cómo estás explotando tu marca? porque yo te he visto te conocía a través de redes y de momento yo lo vinculo a entrenamiento de acondicionamiento físico pero yo creo que quieres ir mucho más allá ¿no? Sí en el pasado lo base mira yo no he borrado mi historial de Instagram o sea podéis ver quién era Omar hace 10 años y hace un par de años o tres empecé a trabajar un tema de charlas online sobre mi estilo de vida pues hablando de cosas como el porno o la 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 necesidad de tener una relación sana con uno mismo o la culpa o el el perdón conceptos que a mí me han servido a lo largo de mi vida y en los que con los cuales he trabajado después dejé de hacerlo porque me sentí muy expuesto y me sentí un poquito juzgado por mí mismo me juzgué yo mismo que al final el juicio de fuera no deja de ser simplemente un juicio interno porque si no ni lo ves te la pela el juicio de fuera estaba auto juzgando y lo dejé después me centré en mi sueño de chiquitito que siempre había sido hacer música y llevaba desde chiquitito haciendo música funcionó muy bien lo peté me hice famoso sin yo hacerme famoso mi música se hizo famosa pero creo que tengo 5 billones 5.7 billones de reproducciones en tiktok es muy cariño sí, sí, sí me ficharon de bueno una distribuidora de tiktok tal, tal, tal pues lo peté y ¿qué pasa? que empecé seguido la música pero no hablaba del proceso que hay detrás porque al final yo no soy yo no he hecho no sé leer música yo no sé tocar música yo hago música canalizado o sea yo son muchos años de patrones creados y he creado mi estilo de hacer música igual que he creado mi estilo de entrenar yo no sé yo no he hecho ningún curso de entrenamiento ni soy entrenador personal ni nada ni nada o sea yo he sido mediante la creatividad personal y el entendimiento mi obsesión ha sido entender cómo funciona el cuerpo humano y desde chiquitito lo he hecho y yo no necesito conceptos externos es más cuando ves mis publicaciones yo no pongo snatch de no sé qué yo no tengo temas técnicos pero no tengo ni puta idea de cómo de cómo decirlo yo lo que digo es dominada básica no sé qué no sé cuántos con mi idioma y punto entonces ahora he derivado un poquito más en la parte antifrágil a nivel corporal pero voy a la comunicación la quiero mantener en eso en arte condición física y algo más relacionado a mentalidad emocionalidad espiritualidad sin caer en el cliché de del típico speaker motivacional porque me cansa un poquito eso entonces quiero hacerlo más desde un lado de real por eso no estoy vendiendo ni cursos ni hostias yo no quiero yo no quiero vender no quiero ser uno más escapo de eso que ahí es donde tengo el conflicto de cuál va a ser el crecimiento porque al final todos necesitamos monetizar pero bueno quiero mantenerme bastante humilde en esa parte y no empezar a sacar cursos como todo Dios y otro día me envió un tío te vas a reír me envió un tío un mensaje y me dice Omar me flipa tu contenido tengo un curso para ti un chaval de 20 años tengo un curso para ti para gente que parece fuerte pero no lo es y digo hola tío vaya huevos tienes muy bien dijiste bueno por lo menos vergüenza no tienes no 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 le sudó todo tío o sea me envió un tío y dije wow tío el mundo va muy heavy hoy en día totalmente que fuerte pues oye madre mía después de todo esto dinos un poco donde te pueden contar la gente seguirte donde te mueves y que tengas en mente estamos potenciando muchísimo antifrágil podcast que nos eche un vistazo en youtube sobre todo en spotty también estamos bueno en las plataformas típicas ebooks me puedes seguir en instagram mi nombre es un poquito complicado omar enfedake omar enfedake omar enfedake es un sí sí es un nombre largo e intenso y allí es donde estoy subiendo la mayoría de cositas verán ese mix de pues de estilo de vida ancestral con ejercicios y condicionamiento 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 físico condicionamiento físico y atlético y poco a poco voy a compartir un poquito más charlas y puntos de vista sobre la vida porque a la gente le está gustando mucho y creo que ya empiezo a tener una edad donde tengo una cierta autoridad porque me siento ya con los sí con te iba a decir una ya bueno con los pies en la tierra con los pies en la tierra te voy a decir una barbaridad no la voy a decir efectivamente bueno pero está está muy bien todo esto que me has explicado y la verdad que oye y tu cuenta en tiktok ya por curiosidad para verla o ya no sé tengo también una lo que pasa es que ahí he subido más música es muy curioso tío en tiktok la gente está usando mucho mi música pero como tiktok es muy morboso es mucho más morboso y yo ahí subía solo vídeos de tocando el piano y demás pues tengo muy poco following pero hace días que no entro igual ahora la gente gracias a lo de instagram me está siguiendo más pero pero igual potenciaré un poquito más el tema de de lo físico también y y la parte más filosófica del movimiento a lo que a lo que le tenga fe como dice mi padre tú a lo que le tenga fe mola 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 así que nada pues oye mar de verdad un placer haberte tenido aquí en el podcast un café con quijote y me ha encantado conocerte y tener esta charla ahora dejamos a la audiencia y seguimos tú y yo hablando un rato si quieres de filosofadas que muchas cosas me gustan y ya está así que un placer tenerte aquí ha sido un placer gracias por esta este ratito tan chulo me ha acabado justamente el café en el momento de acabar el podcast o sea un café con quijote ha sido clavado y y nada a ver si la gente pues gracias a a proyectos como el tuyo tío van van cambiando sus vidas van teniendo nuevas perspectivas y gracias por por hacer lo que estás haciendo muchísimas gracias a ti así que un placer y nos vemos chao gente Gracias.